Yo les puedo asegurar de que estamos analizando un proyecto absolutamente inconstitucional por donde miremos y les puedo hacer un desafío en este momento no pasará seis meses de su sanción y su promulgación en su caso para que la Corte Suprema de Justicia si actúa con independencia de criterio para que declare la inconstitucionalidad voy a tomar un solo artículo del proyecto modificatorio que vino del Ejecutivo y que concienzudamente analizó presupuesto y equidad y género el artículo 13 del proyecto que nos ocupa bajo el capítulo cuarto régimen sancionatorio dice la organización es sin fines de lucro así como sus directores, administradores, representantes y todas las personas que ejercen cargo de dirección administración, control y fiscalización serán pasible de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley la delegación de funciones no podrá ser invocada como causal de exención de responsabilidad pero ocurre colegas, damas y caballeros al peluquear el artículo 13 que traía una serie de penalidades peluquearon totalmente y le quitaron la cabeza y hoy no susiste una sola medida sancionatoria ni siquiera la de apercibimiento en este artículo 13 que nos proponen yo les invito señores que estudien que analicen o si no, oye, puca pañan de Eje ¿Cuáles son las sanciones que plantean? no existe no existe la gradación de apercibimiento, multa la pérdida de, la posibilidad de ocupar cargos públicos remoción del cargo, inhabilitación para el ejercicio de cargo todo esto estaba previsto en el proyecto inicial y hoy peluquearon tanto que le quitaron la cabeza y dejaron sin sanción o sea, estamos haciendo el ridículo señores yo estoy seguro que si ustedes tenían la libertad de pensar que yo hoy tengo hubieran actuado absolutamente de otra manera hubieran intentado salvar la dignidad y el prestigio de esta cámara yo estoy seguro que ustedes son mucho más inteligentes de quien le habla pero la diferencia entre muchos es que yo tengo la libertad de decir mi criterio y mi pensamiento y les invito les invito a debatir este tema les invito a debatir este tema y que a todos no hay esa la nape entendeño algunas cosas no entendecape basta basta de provocar a la ciudadanía basta de provocar a la ciudadanía nosotros creemos desde este lugar que somos intocable que somos intocable en las últimas elecciones apareció un anarquista no anarquista del punto de vista pensamiento político ni de ideología porque existe el anarquismo como corriente de opinión política se presentó un anarquista emocional conductual y sacó más de 750 mil votos en las próximas elecciones si seguimos atropellando de esta manera como partida de primates de mono caí caí ña moingue cristalería jaúpea bella yuá ña tumba payteja yayuca payteja o ña lo mitad da explicamo hay las razones constitucionales porque no tiene sentido no tiene sentido no porque no van a entender sino porque no tienen la capacidad de disentir y expresar su criterio la funcionalidad de alguno le hace tener en este momento vergüenza pero no lo pueden remediar y políticamente yo entiendo yo entiendo yo entiendo es difícil estando en el oficialismo de expresar criterio propio pero no lo comparto pido el rechazo absolutamente por su evidente inconstitucionalidad por su no convencionalidad y por la arbitrariedad de este proyecto muchas gracias señor presidente a usted por su participación diputado y y y y y y Gracias.